Mejor lo puede Eh, Henry Lo que quiere Víctor es que si está bien esa letra No Pero por eso pues, lo que repasa la letra Pero esa es la letra de cuantos años Ah ya, no está bien pues Eso Ojalá que ríe la letra No, hombre Él se da cuenta, Henry sabe Yo lo hago Yo también Todo va a estar allá Ya Dulce prenda de mi vida Ángel de castos Amores Fresca flor Entre las flores Rica en aroma Y color Deja Apetita querida Que hasta a ti llegue Mi acento Que bonito Deja que se lleve el viento Mis ambiciones De amores Yo miro tu imagen Bella como imán De mis aneros Envolverse entre los cielos Bajo el transparente Tú eres el mejor tesoro De los altos de fuego y oro Eres el mejor tesoro Desde firmamento azul Es de la catedral, señores A Henry Ahí le pusiste un tubo Un tubo de más Al final casi Tú que le has puesto Agelo pasar la vida Agelo pasar la vida Unido aquí en castos Lasos Otra Vallecita Gol de la U nuevamente De Ángel Lumide Va perdiendo 5 a 1 Vamos bueno Ángelo pasar la vida Anhelo pasar la vida Unido a ti en castos lazos Africionado en tus brazos Mi caricia al recibir Al ver mi dicha cumplida En mi sueño realizada Abrazarme en tu mirada Y mirándote morir Yo miro tu imagen bella Con el imán De mis anhelos Envolverse entre los cielos Bajo el transparente azul Y tiene energía de Dios Los altos de fuego y oro Eres el mejor tesoro Desde firmamento azul Yo miro en tu imagen Bella con el imán De mis anhelos Envolverse entre los cielos Bajo el transparente azul Y tiene energía de Dios Los altos de fuego y oro Eres el mejor tesoro Desde firmamento azul Buena Buena